Hola youtubers y youtuberas, no, desde que vengo youtubers y youtuberas, estamos aquí en, todos aquí en, CRIE! Y vamos a anotar al equipo, como se me va a decirlo pues, este, Dibrand. Bueno, yo estoy grabando como señalación de el de, muchas muertes por cobardes, no, muchas luchas por cobardes. Hice una pausa para comer y, no, vamos por ese tipo. Ay no, 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 ya, o sea, ahora si me llené, por primera vez comiendo, me llené. Porque es que mi, mi padre, mi padre, eh, todas las que me han patiado, no, esa, yo, la segunda pasada que no hicimos ningún video, es negacional de comer, y como no lo sé cocinar, pues tuve que hacer, este, pop dogs y todas esas cosas sencillas. Y yo, porque, y el norte estaba conociendo papá, y, odia cocinar, no, 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 ya, no, ya, no, ya, no, no, ya, 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 ya, no, ya, ya, era como, oh, tengo hambre. Pero yo era como, no va a situar, no, ahora me dejó, como él está en mi banda, que 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 está en mi banda, ya, porque en ese momento no está, porque yo estuviera, no sé, grabando, no estuviera grabando, pues ya, pero, pero, ahora, dejó, dejaron mucha comida, para mí, para mi madre, para mi madre, y pues, me valió pinta toda y me la eché toda, en serio. Uy, ya no creo, 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 ya no creo Gracias. 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 Vamos a partir y cierran las puertas antes de que se corren las nuevas cosas que hay en el grano. Después de nuestra capa, sobre todo tú. ¡Fuertas! 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 ¡No! ¡Mami! No se pasen más de esta pelea, con todo su cachoñera escusionado como un flade! Voy a hacer una pequeña decisión, con lo que me va a hablar. ¿Por qué me estoy de vuelta y no se inscribí? Me haces un pedo de pasar a los putos barcos y era para ir a perseguir a este cabrón. ¡No mames! ¿Qué es la chingada? ¡No! ¡En serio! ¡Esta es una mamada! ¡Chinga a tu culo! ¡Chinga a tu culo! ¡Ah, de hecho, den Trudy! ya por fin está este wey quieto la verdad que no mames más de este wey y soy feliz en serio no sabes, pero a este wey hasta por fin por fin estoy diferenciando uno de estos weyes te quiero comentar este que tiene cuerno si es que se alcanzan a ver no mames por fin por fin No lo hagas. 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 No lo hagas.